A finales del año pasado, el asesor económico presidencial Bayardo Arce anunció que el gobierno restablecería el diálogo económico con los grandes empresarios y en enero de este año, en su última aparición pública hasta hoy, hace ya 41 días, el presidente Ortega dijo que pretende llamar a los empresarios a un diálogo después de las elecciones del 7 de noviembre. Unas elecciones que ni siquiera han sido convocadas, tampoco se ha hecho una reforma electoral, pero Ortega presume que va a perpetuarse en el poder. Y para conocer cuál es la posición del sector privado ante la crisis nacional y ante estas ofertas oficiales, nuestro colega Iván Olivares entrevistó a Michael Healy, presidente del COSEP, que reúne a 26 cámaras y asociaciones empresariales. Y esto fue lo que nos dijo. La ley de defensa de los sancionados fue publicada el pasado martes 9 de febrero. ¿Ha causado ya esto alguna afectación a la banca nacional? Fíjate que no. Mira, nosotros fuimos bien empáticos en esto. Si se aplica esta medida y el gobierno continúa presionando a la banca, lo que va a pasar es que a estos bancos le puede invitar su corresponsabilidad. ¿Quién está sosteniendo la economía de este país? Hay dos sectores que son fuertes. El sector exportador, ya sea exportación y maquiles, que entre los dos pueden sumar alrededor de cuatro mil y pico, cinco mil millones de dólares, más los mil ochocientos millones que recibimos de remesa. ¿Qué significa eso? Eso significa que estás poniendo en riesgo si una corresponsabilidad en Estados Unidos o en Europa te dice al banco local, mirá, vos, aunque tus leyes dicen que vos le puedes abrir la cuenta a este sancionado, a este familiar de sancionado, etcétera. Entonces lo que estás incurriendo ahí y las entidades internacionales están preocupadas porque Nicaragua, que estamos en la lista gris, podemos pasar a la lista negra. Por un lado, pero por el otro lado, pasando a esa lista negra, se te cierran un sinnúmero de puertas. La banca es cierto que la puede afectar, pero a quien va a afectar más fuerte son a los sectores, son a los aborrantes, son a un sinnúmero de sectores que salen afectados. Pues el sector agroexportador, ¿cómo yo voy a exportar mi producto que exportamos? Solo el sector agropecuario, creo que este año anduvo por encima de los tres mil y pico millones, pero el sector agropecuario andaba como dos mil y pico millones, ¿cómo la exportación de maní va a recibir de vuelta? ¿Cómo vas a recibir los mil ochocientos millones de dólares de remes? Y para este año se esperan que sean alrededor de mil novecientos y pico, casi los dos mil millones de dólares en remes. ¿Cómo vas a recibirlo? Si no vas a tener esa corresponsalía para poder hacerlo. El sector comercio que importa cuatro mil millones de dólares al año en este país, ¿cómo va él a pagarle a sus acreedores que están afuera en el exterior? Aquí han tratado de venderlo de que nosotros estamos politizando esto. No, nosotros lo que estamos levantando es una banderita diciéndole, ojo, si ustedes siguen adelante con este tema, van a afectar no solo a la banca, sino a todos los sectores de la economía de este país. Sería un retroceso a los ochocientos. ¿Sabe si los banqueros van a recurrir en contra de esa ley? Nosotros nos hemos amparado en alguna de estas leyes. En otra, mi persona, personalmente, me paré en un tema inconstitucional, ¿verdad? Pero por el otro lado vamos a tener en esta semana todas las cámaras que pueden ser afectadas y los sectores que van a ser afectados para tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Tengo entendido que los bancos sí se van a meter un recurso de amparo y una parte de inconstitucionalidad, pero no sé, hasta el día de hoy no me han dicho, pero sí sé que están trabajando. Tenemos tiempo suficiente todavía para hacerlo. El gobierno anunció que iba a convocar a los grandes empresarios a un diálogo económico sobre la ley tributaria y otros temas. ¿Cuál es la posición del COSEP sobre la crisis nacional y el diálogo económico? El problema de la crisis económica de este país fue creada por una crisis sociopolítica y fue agudizada por la pandemia. El problema es, la crisis sociopolítica solo tiene una salida y el gobierno sabe, ¿verdad? Que es dar esas reformas electorales, ¿verdad? Y al mismo tiempo que esas elecciones, como dice la Constitución y la ley electoral, que son el 7 de noviembre del 2021, sean limpias, transparentes, inclusivas, observadas, nacional e internacionalmente, tener el grupo Pro Reforma, que ha hecho un planteamiento en lo cual se le ha presentado a más de 60 sectores de la sociedad, dígase empresariales, políticos, sociales, etcétera, donde se aterrizó y se consensuó una propuesta de reforma. Como dicen ellos, hay una reforma profunda, ¿verdad? Sabemos que a través de una negociación política esta reforma no va a quedar a como quiere que sería, no es lógico que quedara, pero como no hay voluntad, sabemos que va a haber una negociación política que el presidente lo ha anunciado, lo han anunciado diputados, lo ha anunciado el mismo presidente de la Asamblea Nacional, donde dicen que va a haber reforma. Estamos esperando cuándo va a darse esa reforma y cuál va a ser esa reforma. Sabemos que hay un acuerdo de entendimiento con la OEA en diciembre del 2017, que es básico que se respete ese acuerdo. Y esto no es una negociación política entre los partidos políticos o los políticos y el gobierno. Esta negociación tiene que tener testigos y garantes, ¿verdad? Que es la OEA y las Naciones Unidas, por un lado. Nosotros hemos sido bien empáticos y seguimos parados en esto. O sea, aunque ellos traten de decir que los culpables somos nosotros, todo Nicaragua y el mundo y la comunidad internacional, está clara que los culpables son ellos de toda la crisis sociopolítica, por falta de voluntad, pero también son ellos los culpables por el deterioro económico. ¿Esta demanda de una solución política es la posición del COSEP o es la posición del presidente del COSEP? Esa decisión se tomó desde abril 2018 y continúa siendo la misma. El gobierno, en el 2019, hicimos, ¿te acordás del diálogo, segundo diálogo, diálogo 2.0 que se hizo en el INCAE en marzo de 2019? El del 27 y el 29 de marzo. El del 27 de marzo era la liberación de los presos políticos con un número de protocolos, ¿verdad? Donde se le decía al gobierno que tenía que liberarlos, tenía que entregarles todos sus bienes, todas sus cosas y la liberación de todos los presos políticos. El gobierno la firmó y aceptó en esa negociación. Y había un testigo, dos testigos y garantes en esa negociación. Estaba el nuncio apostólico representando al Vaticano y estaba también el doctor Rosa Díaz representando a la OEA. Mira, si al día de hoy el gobierno nos ha enseñado la voluntad de cumplir dos acuerdos firmados con dos organismos internacionales tan importantes a nivel internacional como es el Vaticano y la OEA, ¿quién nos garantiza a nosotros, sentándonos con ellos, que nos van a cumplir en temas económicos? O sea, nosotros hemos sido bien empáticos. Cumplí esos dos acuerdos. Hacé las reformas electorales. O sea, hacer ese acuerdo político con los partidos políticos, con esos testigos y garantes que hay, ¿verdad? Que sea la OEA y la ONU, para que posteriormente podamos comenzar a trabajar el tema económico. Aquí se han perdido doscientos, más de doscientos mil empleos formales. Aquí se han perdido más de doscientos, trescientos mil empleos informales. ¿Me explico? Aquí han cerrado más de tres mil y pico de empresas, ¿verdad? Y la posición de nosotros es la misma y esto es un COSEP unido y tengo entendido que las otras organizaciones empresariales que no están en COSEP también tienen la misma postura, ¿verdad? ¿Cómo se puede lograr la suspensión del Estado policial y una reforma electoral? Pero en ustedes, como COSEP, aumentar la presión cívica. Acuérdate como Cámara, en nuestras Cámaras hay una ley que nos rige, ¿verdad? Que es la ley de Cámaras, ¿verdad? Y por el otro lado también tenemos los estatutos individuales de cada una de las organizaciones que pertenecen a COSEP y el mismo COSEP. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros no nos permite, ¿verdad? Hacer política partidaria. Pero sí hay apertura y nosotros estamos trabajando en campaña cívica. Sí estamos trabajando en una estrategia que va a comenzar a comienzos de marzo. Comenzamos con esta estrategia que es una campaña cívica en promover el voto en el mismo tiempo en el tema de la cedulación. Estamos también para promover el tema de que la población se vaya a verificar. Todo eso que promovieron el no voto hicieron que mucha gente haya perdido dos elecciones en este país o tres elecciones. Por lo tanto, ahora tenés que asegurar que masivamente salgamos a votar. Pero también para salir a votar no es que vas a ir con tu cédula a votar. No, tenés que verificarte para poder caer en ese padrón, ¿verdad? Para poder ejercer ese derecho constitucional mientras no se cumplan esos acuerdos del 27 y 29 de marzo y mientras no hay una negociación política viendo el tema de la reforma electoral, nosotros no vamos a poder sentarnos con el gobierno. Eso somos bien claros en ese sentido. Y esa es la posición de COSEP, no de Michael Hill. ¿Vos puedes confirmarme si los grandes empresarios mantienen canales de comunicación abiertos con el gobierno? En ningún momento. O sea, acuérdate que ese es otro mito, ¿verdad? El gran capital, como le dicen, ¿verdad? Los empresarios más grandes de este país todos están en nuestras cámaras. O sea, los que tienen industria, los que tienen comercio, los que tienen turismo, todos los empresarios, los banqueros, todos están en cámaras de COSEP. Y a través de esas cámaras es que ellos dan sus aportes, ¿verdad? Como empresarios que son socios de esas cámaras dan sus aportes. En ningún momento, te lo digo, tengo la información de que ningún empresario de los grandes esté con el gobierno. Nadie. Te lo digo con claridad y te lo digo con fundamento. Los empresarios están enfocados de cómo defender sus empresas. Los empresarios están enfocados en qué pueden hacer para conservar el empleo. Aproden dice que está ocupando el lugar que tenía el COSEP en el modelo de acuerdos y consensos con el gobierno. ¿Le preocupa eso al COSEP? A nosotros no nos preocupa. Al final de cuentas, en los ochenta, ellos trataron de hacer, como se llaman, los empresarios patrióticos. Y al final de cuentas, no les dio resultado. Claro. Esa es una decisión de ellos. Ellos pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Nosotros como COSEP vamos a seguir enfocados, como te dije, en todo lo que es el tema, los temas que venimos trabajando, porque nosotros sí tenemos un deber de darle respuesta al sector laboral, que son los trabajadores y la gente que trabaja para nuestras empresas y para nuestros diferentes productores. Pero también enfocados, ¿me entendés? En darle esas propuestas también a las mismas empresas para cómo hacerlas más sostenibles, ¿verdad? A través de herramientas tecnológicas. Aquí hay gente que se rompe las vestiduras diciendo que ellos representan a las pymes y las ni pymes. Eso es falso. Todo el mundo sabe que la mayoría de las pymes están tanto en la Cámara de Industrias como la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, y un sinnúmero de ellas que están independientes a la cual nos estamos acercando a ellas para que formen parte de todos los equipos de trabajo y todas las comisiones de nosotros. ¿Qué es a Prodezni? No sé ni quiénes son, ni créeme que no sé. ¿Consideras que debería seguir vigente el modelo de acuerdos de consenso del gobierno con el sector privado? No puede haber vigencia de ese modelo mientras no se solucionen y se cumplan con los acuerdos del 27 y 29 de marzo, por un lado, y por el otro lado, ¿me entendés? Que no hay una solución política, sociopolítica de este país. Nunca han pegado una, ¿me entendés? Y hasta la vez, todas las decisiones que ha tomado unilateralmente el gobierno, ¿verdad? Le han fallado, más bien han entorpecido la economía de este país y esa narrativa de que nosotros somos los culpables es falso y son falaces.